qué tal unos ricos tacos de lengua o unos deliciosos tacos de cachete y para rematar unos de tripa bien dorada con su respectivo y delicioso caldo de chinglucca mis tragones para todos los amantes del taco de cabeza del taco de lengua de cachete vénganse porque les tengo un lugar de chuparse los dedos, acompáñenme Tragones, ya estamos esperando los tacos, si ven en la parte de arriba están los turnos del momento que te toca los tacos hay mucha gente en el lugar, es temprano, son las 8 de la noche, vamos a ver si alcanzamos de lengua Tragones y espérense porque acá adelante ven unos postres deliciosos que quiero que conozcas así es que espérense hasta el final del video, a que vean los tacos y después un rico postre Tragones ya nos dieron mesa, tardamos un poquito en aproximado de 20 minutos para que nos dieran la mesa y chéquense, te pasan esta libretita para que tú vayas notando los tacos respecto al menú de lo que se te vaya antojando Tragones le pasas esta lista y ya te pasan tus taquitos y lo que quiero que conozcan, que muchas taquerías de cabeza no he visto es el famoso caldo de chiluca, la verdad es una tremenda maravilla, es una ricura el de chiluca Tragones es un consomé de cabeza de res, carne de elección de la que tú escojas cebolla, cilantro y salsa, pero la verdad es un tremendo marcar de caldito es un caldo muy sabroso que se acompaña súper delicioso con el taco de cabeza si propio, pásale, pásale mira, te dejo dos de lengua, perfecto dos de cachetito, dos de cachete, bien ripa doradita, ripa dorada, ok te dejo tostadas para que acompañes tu chiluca de cabeza a la vez bien, la chilujita te invito a una tostada de sesos pisados rica con chipotle, se ve deliciosa, tenemos dos aquí de cachetito delicioso también, dragones, huele todo, pecisito ahora sí estoy barriendo dragones porque la verdad, el taco de cabeza es uno de mis tacos favoritos y de Pedro, la verdad, no te falla este es un taco de surtidita, dragones, ya quiero probarlo vamos a darle el primero, la primera probada al taco de chiluca vean nada más antes de que se nos enfríe, acaba de llegar su limoncito y chéquense este es el famoso caldo de chiluca y se acompaña con estas tostaditas que ven ustedes aquí agarra su respectivo caldito y la probada y provechito dragones es una pinche ricura dragones vean la textura acá están a percibir la textura vean nada más como se ve se ve delicioso dragones el sabor es extremadamente extraordinario te acompañas con tu respectiva tostadita dragones vamos a ver llevas este caldo y no paras no paras, no paras es exquisito dragones así traigo el bocado lleno de dragones vamos con el de lengua dragones vean nada más los trozos de la lengua en ningún lado había visto que te sirvieran el taco de lengua así está la lengua ahora sí que hay más lengua que tortilla parece un taco de tortilla de toda la lengua que hay dragones la abraza la tortilla vamos a prepararlo estoy babeando no he dejado de babear y este caldo de chiluca es delicioso chéquense nada más aquí la salsa verde la que lleva el taco por excelencia de cabeza vamos a ponerle su salsa verde dragones y vamos a ver la primera mordida suficiente salsa chéquense y vamos a darle el primer bocado se sale la lengua vean vean la lengua vamos a darle la mordida provechito de la panza disculpenme si en este video me expreso un poco con groserías no lo hago normalmente ustedes me conocen no le estoy exagerando es un pinche taco señor taco de lengua que no van a encontrar en ningún otro lado de la ciudad de México ya se me deshizo de toda la lengua pero vean nada más vean todo esto vean toda la carne super vasto de carne super lleno de carne de dragones una delicia dragones chéquense nada más aquí tenemos el de cachetito pedimos dos le estoy pasando de maravilla en este video son esos videos que he disfrutado mucho grabar porque todo está muy rico dragones este es el famoso taco de cachetito de Pedro bien servido igual chéquense y la salsa verde no tiene perdón dragones la salsa verde está deliciosa su preparación y su salsa verde que es esta que viene en el botecito chéquense suficiente que me encantó suficiente es más más ahí está para que le dé más sabor al taco dragones su sal que no falten de cabeza ahora sí chéquense vamos a darle el bocado tan esperado bocado vean nada más ustedes gusten dragones si es un taco bien servido para los amantes del taco de cachetito provechito eh segundo taco favorito el de cachete no tiene perdón dragones está la carne se deshace en la boca así está tan suave dragones da nada más la consistencia de la carne se deshace en el pleno bocado no alcanza ni a pasar por los dientes se va hacia abajo dragones una total maravilla estoy con palgato y otro garabato dragones no dejo el caldo de chiluca por nada vean nada más todavía no se enfría está muy rico ahora sí que estoy entremordida de taco y cucharada de chiluca ahí va dragones les va el turno del taco de surtidita el tercer taquito de la noche dos otros me los he devorado su sal también y la salsa favorita ahora sí que la arrojan y la pruebo esta la voy a dejar para el taco de tripa bien dorada es la que más acompaña con el taco de tripa este de cabecita va con la verde vean su aspecto cremoso que es originalmente como va la salsa para el taco de cabeza cremosita vean nada más ahora sí que el primer bocado dragones antes que se nos enfríe chéquense provechito dragones dos movidas y el taco desapareció es una delicia de tacos tacos pedro muy recomendado 100% recomendado y aquí en la zona es de los tacos más famosos es de los tacos que más la gente viene porque saben que los tacos de pedro no fallan dragones ahí va dragones los de tripa bien dorada la pedimos chéquense nos trajeron tres taquitos vamos a darle la mordida al primero antes que se nos enfríe y empiezo un poco a llenarme ya llevo los tres taquitos el medio taco de chico medio caldo de chiluca una guadhorchata ya me pedí una coca dragones pero la verdad que no te alcanzan los dedos ni todo para comerte todo lo que te pongas en la mesa va la preparación del tripa suficiente limoncito suficiente limón dragones y ahora sí la salsa rojita por excelencia que lleva el taco de tripa no es una ley que cada taco lleve una salsa específica pero sí lo más recomendable que cada taco lleve esa salsa para la cual fue creada ¿no? ahora sí que a ustedes les gusta la verde con la tripa se acepta pero yo recomendaría que siempre busquen la roja o como este de tono para que se coman su respectivo taco de tripa bien servido también vean nada más que señor taco tenemos aquí vamos a ver el primer bocado provechito yo siempre a los lugares que voy y que pido el taco de tripa yo lo pido bien dorada siempre me encanta bien dorada y hasta aquí a ver si alcanzan a escuchar el crunchy de la tripa de que cruje de que realmente está bien dorada es una total maravilla dragones chequense nada más esta fue la cortesía que nos pasaron nuestros amigos de Tacos Pedro esta es una quesadilla de sesos pisados al chipotle dragones vean nada más esta tostadita es tostada un poquito esta es fría nada más que el chipotle pensé que no picaba si está denso ya estoy lleno dragones los tacos están bien servidos aunque es un taco chiquito lleva mucha carne y es como si fueran dos tres tacos y la verdad si te llenas o sea pides tres y son como seis tacos entonces yo estoy un poco lleno pero vamos a darle a probar esta tostadita dragones chequense ya se nos aguado un poquito ahora si que la dejamos al último pero esta mira la probada y está muy rica dragones provechito no soy tan no la prefiero vaya no es tan mal está muy rica no es una que yo pediría pero creo que se lleva muy bien con el caldito de chiruca tiene buen sabor pero la verdad definitivamente el taco estrella de aquí de tacos pedro es el de lengua y el de cachete no tiene perdón y el de tripa ahora si que en primer lugar el taco de lengua y el taco de cachete y por último el de tripa pero cuéntenme ustedes que taco de cabeza y es el que piden cada que se van a los tacos de cabeza el de lengua el de ojo el de trompa el de cachete pongan abajo en los comentarios dragones provechito dragones chéquense en esta foto aparece el fundador de los tacos pedro es el original el que ven del lado izquierdo dragones es quien fundó esta gran taquería de tacos pedro dragones vean nada más acá se encuentra su esposa acá se encuentra lo que es el negro también ya su taquería y acá de este lado vean el antes y el después de Pedro Dragones en este lado vean nada más que es el papá de Pedro que ahorita lo vamos a entrevistar nos va a dar una breve explicación de cómo empezó la taquería Pedro pero él es el papá de Pedro que fundó toda esta gran taquería este gran sabor y original taco de cabeza aquí en el olivar del conde o sea el primero fue ahora si que el abuelo en 1947 correcto y ya de ahí se fue al 73 tu papá exactamente y ya después continuaste tú con la y ya después continuamos nosotros y yo empecé exactamente hace 35 años 35 años hace 35 años comencé yo después de mi papá o sea que son los mismos que estaban en la piloto en la piloto fueron unos de mis tíos porque tenía como 6 tíos y cada quien tuvieron taquería Pedro en diferentes lugares de la ciudad pero la primera la primera fue de mi abuelo en el 47 en el puesto que vistes en las fotos en avenida Jalisco en Tacubaya ya después en 1973 fue que mi papá se quedó con la taquería que él trabajó 20 años aquí en frente de gasolinería La Torre había un bar que se llamaba La Bamba entonces ahí fue donde comenzó en el 73 y en ese estuvo 20 años después aquí adelantito de donde nos ubicamos ahorita es la mera esquina es calle 3 del olivar del conde y ahí estuvo otros 20 años que es la taquería de las fotos que acabas de ver aquí fue cuando inauguramos en la foto de la izquierda y en la del lado derecho es la misma taquería pero 20 años después después hubo una situación familiar y en algunos años estuvo cerrado en lo que fue taquerías Pedro y apenas hace 3 años abrimos aquí que es avenida rosa de castilla número 306 colonia olivar del conde primera sección código postal 0400 horarios abrimos de jueves a domingo de 7 de la noche a 11 y media en el comedor y de 11 y media a 12 es para llevar actualmente es la única taquería Pedro actualmente es la única taquería Pedro que está en funcionamiento un servidor Pedro Vega Junior tercero y con el mismo sabor y con el mismo sabor y la tradición el abuelo el abuelo tenía su sazón y tenía su estilo pero lo que conociste ahorita fue creación tanto el cambio de salsas del tipo de servicio y el sabor que conoces que probaste de los tacos de cabeza y todo ese show es de mi papá a partir de 1973 que es el que tenemos ahorita que probar deliciosa exactamente la salsa verde es la clásica esa es wow esa es la y bueno los tacos de lengua la chiluca tostadita de sesos guisados al chipotle ya les van a subir también un menú para que vean ahí que es todo lo que estamos trabajando actualmente tanto los precios y todo el show las direcciones bueno pues ya las van a poner ahí también y pues gracias Pedro estamos para servirles a todos un gusto estar aquí con ustedes cuando gusten aquí los recibimos nos vemos en el próximo dragón suelto mis dragones pues vamos saliendo de los tacos Pedro la verdad una delicia de tacos no estoy exagerando no le estoy echando más crema a mis tacos un taco de lengua de cachete de ojo de tripa sin excepción delicioso y que debes de probar en la ciudad de México dragones les voy a dejar la dirección abajo el teléfono también de Pedro como lo vieron se portó super cuate con nosotros y si quieren pedir los tacos antes de venir o hacerle un pedido ahí está su número para que le llamen y le echen un grito y le digan que lo vieron en el dragón suelto y aprovechando que estamos afuera de Vigos Tacos hay un video super sabroso con el baterista Darón y su grupo ilusión lo voy a dejar aquí abajito para que corran y lo vean y también se vengan a probar estos grandes tacos de Vigos que son deliciosos nos vemos en el próximo dragón suelto coman rico coman mucho coman bien sabrosos tragones los quiero chau